Indudablemente el tema del día, al menos para nosotros a nivel provincial, tiene que ver con las elecciones en la cooperativa de electricidad y servicios de Alem, la Sela, que nuclea a ocho municipios. Leandro de Alem, Cerro Azul, Dos Arroyos, Mojón Grande, Almafuerte, Cahayarí, Gobernador López y Arroyo del Medio. Que son las imágenes que ustedes están viendo que se conoció en el día de ayer sobre esta reunión de los intendentes, que es una imagen muy fuerte. Yo titulé la columna de hoy como Los Rebeldes con Causa. A ver, hay varias cosas que dejaron las elecciones en esta cooperativa. La primera y principal que quiero poner en valor es que en la política no se pide permiso. En la política aquellos que piden permiso para hacer política o determinadas cosas son inútiles, son cobardes, no son otra cosa que empleados políticos de algún patrón. Y yo rescato la figura de estos intendentes que vemos ahí en pantalla, a los que yo titulé Los Rebeldes con Causa. Porque hay dos tipos de rebeldía. La rebeldía por la rebeldía misma, que puede pasar en un adolescente, y después estar la rebeldía con causa. Lo que han hecho estos intendentes es muy interesante, porque le están diciendo al poder político de Posadas, váyanse a cagar. Los dueños de los votos en el interior de la provincia de Misiones somos nosotros. Nos cansamos de financiar electoralmente triunfos que después, desde Posadas, nunca pagan. A lo sumo, por ahí ponen algún diputado como diputado nacional, o dos, tres, como diputado provincial y terminó. Lo que se empieza a jugar en la cooperativa, en esta elección de la cooperativa, es algo que comenzó con la cooperativa eléctrica del Dorado. ¿Se acuerdan? Yo conté acá de que la decisión política que había dado Rovira en su momento era la continuidad de Romero en la CEL. Proceso de transición y una salida elegante. En ese momento, el gobernador, mal asesorado por un cura a mandato cumplido, que hoy cumple funciones en una ladera, cometió el grave error de meter a los intendentes a manejar el dinero de la cooperativa. Ahí está la CEL, sigue en escándalo. Teniendo en cuenta esa experiencia, estos intendentes dijeron, no, nosotros vamos a apoyar una lista, pero vamos a poner gente nuestra, no vamos a ir a nosotros. Es decir, Sebeli no puede administrar al EM y a la tarde ir a administrar la CELA. CELIA-SMIAC no puede administrar su municipio y a la tarde va y administra la cooperativa. A diferencia, a diferencia de los atorrantes de la CEL que lo reemplazaron a Romero, que hicieron un escándalo, a diferencia de esos atorrantes bancados por un sector de la renovación que ayer perdió, estos muchachos, los intendentes de esta zona de la provincia de Misiones, que si los juntás a todos, estás hablando de un padrón electoral de aproximadamente 40.000 personas. ¡Epa! Son ocho municipios. En momentos de tanta polarización nacional, los municipios menores a 20.000 habitantes, Sacoalem, que es el que más tiene, pero los menores a 20.000 habitantes, son los que te van sumando y siempre son fieles a Rovira. Acá hay un tema que no se está hablando y yo lo quiero poner en caja. O al menos decirlo públicamente en la radio y mirando al público para cuando vean este video. Se está jugando la intermediación política. El famoso, dijo Carlos que tenés que bajarte, Sebeli. Sebeli, ¿qué le dijo? Anda a cagar. Sí, pero mirá que yo soy el primo y a mí qué me importa. Entonces, cuando Rovira empodera a los jóvenes, creo entender yo, aclaro, no asisto a la reunión de los jueves, yo la verdad que cuando más lejos estoy del poder, mejor. Pero entiendo que Rovira cuando baja línea en esa escuela es para que se empoderen. Quiero entender, tengo gente conocida que va habitualmente, y al menos la charla personal que tuve yo con Rovira hace algunos años, me habló de la ficha que le pone al tema de los jóvenes. Y eso me consta, porque me lo dijo personalmente. Entonces, yo celebro lo de Sebeli. Me parece espectacular. Sebeli le está diciendo a la intermediación de los viejos, de los viejos crotos, crotos del Frente Renovador, que hace años se la están llevando en pala, le está diciendo váyanse a cagar, acá los dueños de los votos en el interior de la provincia de Misiones somos los intendentes. Sí, pero yo soy el primo, no porque yo soy el hermano, no porque anda a cagar. Acá el dueño de los votos somos nosotros. Y punto. Y me parece muy bien lo de Sebeli. Me parece muy bien. Porque a Sebeli lo eligió la gente en las urnas. ¿Los parientes uno elige o no? ¿Vos elegís los parientes de Soledad? No. Javier, ¿vos elegís los parientes? No. Los parientes los eligen. Entonces yo creo que hay que cortarla ya con esto de, no, 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 ojo, eh, mirá que es el primo de Rovira, eh. No, 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 ojo, eh, mirá que es diputado provincial. Los votos, los votos no se transfieren, se ganan. Entonces, tomando la experiencia del mamarracho que hicieron en la cooperativa eléctrica del Dorado, de los malandras que pusieron ahí, tomando la experiencia de esos intendentes, yo creo que esta es una versión mucho más mejorada. Mucho más. Ahora, tienen desafíos enormes. La foto que estamos viendo, muy linda, parecen monaguillos todos ahí, todos muy coquetos, una oficina muy linda. Está hasta, es más, hasta creo que da para ir a comprar un auto usado a los que están ahí. Pero el tiempo dirá. Y en política, vuelvo con este concepto, en política no hay que pedir permiso. ¿Por qué o si no lo que dice Rovira es un verso? Rovira se la pasa en todos los canales de televisión, con el dispositivo mediático, diciendo que los gurises se tienen que empoderar. Mañana, pasado, creo que van a lanzar un proyecto para que los jóvenes se empoderen en la escuela. No, es una cosa media rara ahí, muy traída de los pelos, pero bueno, eso para otra. Mañana voy a hablar de ese tema. Rovira apuesta a los jóvenes. Ahora, si Rovira va a apostar a los jóvenes para levantar el teléfono y que digiten en posadas y le digan a los gurises lo que tienen que hacer en su municipio, no, muchachos, eso no va a funcionar. Yo estoy de acuerdo con los sebelis de la política. Los que se rebelan, pero con una causa. La causa es el bien común siempre. Siempre la causa es el bien común. Y en esto, creo que también se ve y tiene un gran desafío. Un gran desafío. Administrar la victoria. Un tema no menor. El imperio romano tenía un sistema en el cual cada vez que una legión lograba la conquista de una tierra y venía a ofrecerle al emperador el triunfo, le ponían al lado unos custodios que le decían el poder es efímero. Si la renovación entiende que el poder es efímero, me parece que hay renovación para rato. Ahora, si la renovación empieza con este tema de es el primo, es el cuñado, es el hijo, es la mamá, es el papá. No, mirá que es a la novia. No, no, mirá que es a la mujer de... La renovación se termina transformando en una manga de casta. Y hay que decirlo con todas las letras. El desafío que tiene el Frente Renovador después de 20 años es no transformarse en casta. Y lo que hicieron los chicos, los intendentes... No, digo chicos, estoy hablando con mucho respeto en términos políticos. Lo que hicieron los intendentes el fin de semana, a mí me parece muy bien. No hay que pedir permiso. ¿Qué es esto de pedir permiso a posadas? Nosotros desde la política provincial criticamos muy fuerte al centralismo porteño. En la renovación se están mal acostumbrando a hacer exactamente lo mismo. Con la diferencia que acá son unos pugados y no tienen ideas. Tienen que contratar 4 o 5 porteños pelotudos para que vengan y le digan cómo hay que hacer. Porque ni siquiera para eso sirven. Entonces, la elección en la cooperativa eléctrica de Alem, correctísima. Muy bien los intendentes. No hay que pedir permiso a posadas. Rovira ya los empoderó. Quiero entender que es así, aclaro. Yo no soy parte del poder, cuando más lejos estoy mejor. Tengo una excelente relación con todos los dirigentes del Frente Renovador, también con el radicalismo, también con el puertismo, ando bien con todos. Pero, con esa distancia que tengo con el oficialismo provincial, digo, si es cierto que todos los jueves Rovira le dan manija a los gurises y los empodera, es para que hagan esto. Para que se rebelen contra el estatus quo. No para que sigan siendo unos chupamedia y hacen cuatro o cinco ricos como una manga de pelotudos. No, no, eso no. La elección en Alem es saludable. Perdieron los viejos carcamanes de siempre del Frente Renovador. Los cuatro o cinco que creen que por portación de apellido pueden decir lo que quieren. No va más, muchachos. No va más. Los intendentes no le creen. Hay solamente una persona, una, que habla el nombre de Rovira. Una. Me dicen que es de profesión contador. Después, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Estás en Radio News Misiones. Equilibrio, contexto y credibilidad periodística.